Pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, y tú estás gordita. Anahí, la talentosa estrella de RBD, soltó la sopa sobre un secreto que ha mantenido bajo llave durante años. Todo comenzó en los años 90, cuando Anahí apenas estaba dando sus primeros pasos en la industria de las telenovelas. Le ofrecieron un papel protagónico en Quinceañera, pero en una reunión con un misterioso productor de Televisa, Anahí recibió un comentario que la marcó de por vida. El productor le dijo, Este comentario devastador desencadenó una crisis de autoestima que la llevó por un oscuro camino de autodestrucción. Anahí revela que luchó durante años contra la anorexia nerviosa y la bulimia, trastornos alimenticios que pusieron en riesgo su vida. Fue un periodo oscuro en el que la presión por encajar en los estándares de belleza de la industria la consumía. Pero, ¿quién fue ese desalmado productor? Mientras la actriz volvió silencio, la prensa fue buscar a Pedro Damián, quien más tarde trabajó con ella en varios proyectos. Por eso lo pregunto. No, no fui yo. Yo nunca haría eso. Yo no tengo esa forma de trabajar con nadie. Finalmente expresó cuánto aprecia el talento de la actriz y aseguró que es por ello que decidió elegirla como parte del elenco de varios de sus proyectos. Aclaró que esa no es la forma en la que él suele trabajar. Desde que yo la conocí, desde chiquita, siempre me apareció una niña con un gran carisma, con un gran talento, y a partir de eso la llamé para protagonizar proyectos que yo hice. Hasta el momento, Anaí no ha hecho declaraciones al respecto ni ha dejado saber quién fue el productor. Sin embargo, muchos de sus fans creen que no se refería a Pedro Damián, sino a Luis Luisillo. Anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Jaime Garza abandonó a Viridiana a la triste. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.